Es un hecho constatado que el mismo Hitler participó abiertamente en algunas sesiones del círculo. Su primer contacto data de principios de 1924. Hitler acaba de ser puesto en libertad tras el fallido golpe de estado de Munich. De quienes le conocieron en aquella época, hablan de un profundo cambio en su personalidad tras practicar su primer viaje transdimensional. ¿O puede que esté buscando esto? ¿Qué se supone que es? Es Loki. El símbolo del dios nórdico del caos y del fuego. Ya hemos llegado. Vamos. Bienvenidos a mi taller de investigación. Te ayudo. No, gracias Eduardo. Estoy buscando... Quiero hacer un experimento y lo puse aquí. ¿Quién me iba a decir que después de 5 años aquí está? Espero que sirva. Ya se ha hecho de noche. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Esa no es la cuestión. La cuestión es cuánto tiempo queda. Aquí estáis bien. Yo me cojo el coche y en un par de horas estaré aquí. Si tenéis sueño podéis dormir arriba. Hay habitaciones listas. Os podéis cambiar, hay ropa. Por favor, estáis en vuestra casa. Aléjate de esos chicos. Por tu bien. ¿Me estás amenazando? No, para nada. Yo no soy la amenaza. La amenaza está en tu casa. Bueno. La verdad es que hasta que no llegó Marcos con el diario de Reinhardt... ...nunca me hubiera imaginado que algo así pudiera pasar. Mi trabajo siempre ha sido fingir que creía. Pero nunca he tenido fe. Ahora todo tiene sentido para mí. No. 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 Gracias por ver el video.